No me adianta mentir Estou aquí para te seducir Y para donde forse yo voy Ficar a tu lado Voy a seguir mi corazón Y vi, y vi, y vi Te diría y voló Venga aquí de nuevo, te lo lo Ahora me disca el hombre No te nai Nunca te voy a dejar, no voy Y lo que quise yo te do Porque estás no capaz de amar contigo Oh, I'm bella, I'm bella, bella, bella Come close to me Sou ella, sou ella, ella, ella Todos saben que yo soy bella Ay, ella, ella, ella Come with me in my day Let's make some love today It's my fault, I'm in love, I'm my God You are everything I want Me and you, all night long Amor, yo no te quiero ver partir Estou louco por ti No vou fingir Fingir que no sinto nada por ti Y vi, y vi, y vi Te diría y voló Venga aquí de nuevo, te lo lo Ahora me disca el hombre No te nai Nunca te voy a dejar, no voy Y lo que quise yo te do Porque estás no capaz de amar contigo Oh, I'm bella, I'm bella, bella, bella Come close to me Sou ella, sou ella, ella, ella Todos saben que yo soy bella Ay, ella, ella, ella Come with me in my day Let's make some love today Oh, I'm bella, I'm bella, bella, bella Lava tudo por ella Sou ella, ella, ella Come with me in my head Ma, ella, 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 ella Come with me in my bed Let's make some love today Come with me in my head